Bueno, la verdad que tenemos una semana bastante complicada, bueno, por el COVID hemos tenido un partido el miércoles y bueno, en los primeros dos partidos de esta eliminatoria, pues no hemos sacado ni un punto. Pero bueno, por otro lado, lo que dije otro día, el primer partido contra Ucama hemos estado bastante bien, no merecíamos perder lo que merecíamos y ganar por el juego y bueno, el otro partido aquí en casa no estábamos finos, no sé si por el cansancio o por la presión, la verdad que no estábamos bien, pero tampoco merecíamos perder el partido. Ahora, viendo estos dos partidos, hemos salido con cero puntos, la verdad que merecíamos, me parece, mucho más. Javi está bien, está mejor, disponible para el domingo y seguimos con la baja de Zaka y ayer Guido se lesionó y yo creo que no estará para el domingo. Estas son dos bajas de Guido y de Zaka. Sí, nosotros vamos a preparar, yo te digo que no estamos tan mal como se dice, porque en Ucama, en Murcia estábamos bien, ayer, otro día un poco peor, pero te digo que estamos con ganas. Los jugadores tienen muchísimas ganas de ganar partidos y acercarse al tercer puesto, yo también. Y yo creo que ganando el domingo, yo creo que el ánimo de los jugadores, el ánimo de la gente va a ser mayor y entraremos en últimos tres partidos con más ganas. Yo creo que tenemos aún muchas posibilidades.